Hola, buen día, mi nombre es Albornoo Julio César, trabajo en el Centro de Quilos Conitentes hace 15 años. Mi función es retornarlo del medio de elevación de la telecilla. Esta telecilla funciona todo el año, en verano con turrimo interno, en el invierno con esquiadores. Este tramo tiene 70 sillas, estamos a 2.800 metros del río del mar. Gracias por ver el video.